El hombre puede, si se une mucho con la naturaleza, crea un milagro, un milagro de salud y un milagro de vida, si se une. Justamente ahora que últimamente estoy viviendo dentro de la naturaleza, porque tengo una casa que está rodeada de árboles, muchos árboles y mucha vegetación, me siento, no sé, me siento como si eso, pienso por qué no lo habré tenido eso antes, será por mi economía que no pude darme el lujo de tener una casa con tierra redonda. Pero estoy en Paya Pascual, no estoy en Puntal Este, no estoy en Pérez, no estoy en la Costa de Oro, estoy donde la tierra es más barata que en otra parte de Montevideo o de San José, sin embargo, siento que es fantástico, es fantástico, disfruto de eso. Y yo no sé si mis iniciados y mi gente que está alrededor mío, necesita solamente la meditación para estar bien. No, hay muchas cosas que no son meditaciones, hay muchas cosas que tenemos que aprender, cómo vivir, cómo comer, cómo estar mejor. Y cómo unirnos más a la actualeza. Hace mucho tiempo que yo estoy dejando la carne, que casi como casi nada de carne, y llegué a un punto que mentalmente la fui rechazando. Sin embargo, el cuerpo, el organismo me pide carne porque veo el asado y me llama la asadioca, porque soy toda la vida carnívoro, veo un choricito, veo una morcillita, no sé, cualquier cosa que esté en la parrilla, no sé, lo deseo, quisiera comerlo. Sin embargo, llega un momento y si me lo pone, no lo como. Increíble. La mente puede más que lo gusto. Es como decir, esa mujer me encanta, me encanta. Y en la mente dice, no, 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 no te tiene que gustar más esa mujer, no tiene por qué gustarte. No te puede gustar. La mente puede. La mente puede. Por eso yo les digo, mis queridos amigos, qué lindo sería que nosotros meditamos un poco como unirnos a la naturaleza. Decir, bueno, me estoy poniendo vieja, ay, mis arrugas, y quédate, no, ¿cuánto cumpliste? Ay, no te puedo decir cuánto cumplí, maito, no quiero que mire la mano tampoco eso. No, no te puedo decir cuánto cumplí. ¿Te vamos a sacar la foto? No, 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 yo foto no quiero, no hay foto, foto no, foto no, foto no, foto no, años no. ¿Qué pasa? Tenemos un problema con la edad, sí, tenemos los años, los años pesan. No le discutir que no, a mí me pesan muchísimo, a lo que me pesan. Pero lo voy llevando, es un peso que lo estamos llevando con alegría o con tristeza a veces. A veces piensan, qué lindo, estoy llegando, muy bien, pero cuando cuesta subir una escalera, cuando cuesta, ah, puncia, te abraba la cosa, ¿no? Pero entonces sabemos las cosas como son, pero yo digo, ¿por qué la mujer, en vez de mirar la crema Pons y la crema Tari y la crema otra, no, no se, en vez de gastar plata, porque la mujer gasta en cosmética o lo que sea, ¿no? No se saca foto y todo eso, tiene un problema, pero se gasta una plata en esto, ¿no? En la cremita o en otra cremita, que la vio en la televisión y se la puso tal, tal, yo qué sé, como. Se la puso, entonces ella también, la ve a ella y se imagina que ella también puede estar así. Lo que pasa es que ella tiene 30 años menos o 25 años menos y es una bebeto, es una baniquillo, ¿no? Vive de eso, pero uno que está con los chicos, con los hijos, con los maridos, con los problemas de estos, problemas de otros, lógicamente con la escuela, con todo eso, no está el momento para dedicarse a sí misma, no puede, no puede. Entonces yo digo, hacerse unas máscaras, máscaras, que no cuestan nada, nada. Yo le regalo la tierra, a la que pasa una máscara, regalo la tierra, que venga a mi casa, le regalo una bolsita de tierra y si no, la compra en la feria, una bolsa de tierra. Bueno, le cuesta 10 pesos y más barato y otro, el remedio más barato. Y lo aplica con agua, lo va mojando y la va llevando para que sea una cremita, hasta llevar una cremita, seguro hay que pasarlo por, por, ¿cómo se llama eso? ¿Damice? ¿Eh? ¿Damice? ¿Damice? Pasarlo, te lo cuento eso, no es finito, no pasa nada, no pasa la tierra. No, y después pasarlo en un paño, justamente el libro del libro dice todo, explica todo cómo lo tiene que hacer. Justo estaba ojeando esto, yo digo, qué cosa linda, ¿no? Pensar que cuánta plata se haría, no, y cuántas arrugas se pueden ganar. No digo las arrugas muy profundas, ¿no? Las que tienen 40 años de arrugas, no, no las saco por nada. Pero una arruguita que apareció ahora, esta sí que la tenía. Ay, mirá, ¿dónde le salió una arruga? Bueno, esta, esta la podemos combatir, esa misma se la sacamos. Esa la podemos sacar con la silla. La que está, la que es crónica, la que se asentó bien, la que no le debimos corte hasta ahora, y ahora le queremos dar corte. No, esa no la ganamos, con ninguna crema se la sacamos. Esa que dice la propaganda y todo eso, esta saca no es plata. Pero esa arruga no la saca. O la podemos tapar nada más, porque cuando vamos a una fiesta la tapamos, pero cuando nos lavamos la cara, ay, qué horrible, ¿cómo estoy? Después vamos a lavar la cara. O de mañana, cuando se levanta de mañana, ay, qué ojeras que tengo, Dios querido. Ay, cómo hago esta noche para estar bien, no, bueno. Primero viene la peluquería de dentro, va. Todo eso es la mentalidad de la mujer, no le discuto. Pero yo recomiendo hacerse una máscara de arcilla. Hacerse una máscara de arcilla, hacérsela, y usted va a ver qué bueno, qué bueno, le va a quedar la carita, qué bueno. Y esa arruga que apareció ahora, se la saca. Qué lindo, sacan una arruga nueva, clamante. Esa, si usted la deja, le parece que la saca más, porque cuando se afirma, cuando hace buena arruga, ya arruga bastante, no, no la sacan más. Bueno, entonces, qué lindo sería si pensamos un poco, que tanto a mí se iniciaba, quiero ver más lindas, las quiero ver más jóvenes, porque a veces las miro, Dios querido, yo estoy mal, pero ellas, Dios querido. Dios querido, y pensar, pensar que podíamos aprender todos a buscar soluciones. ¿Para qué estábamos? Nada más que pasar meditaciones, es feo. La meditación ayuda, ayuda, porque todo nuestro sistema de estrés, todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema de locura, la meditación lo alivia, lo saca, y a veces nos ponen una vacuna contra eso. Y a vos no te importa lo que te dijimos, no te importa lo que te dijimos del nene. No, es normal esa edad, así, así te lo tomaste, sí, qué bueno. Hice la meditación, hice la meditación, ahí está. Y si no hubiera hecho la meditación, ay, no me diga, pasó esto, eso, no me digas que hizo eso, ¿cierto? Ah, la arruguita se profunda, la abeje se profunda, cuatro pelos menos en la cabeza en que cayeron, ¿no? Del peine, pelos en la palangana, pelos por todo el lavatorio. Ay, Dios querido, estoy perdiendo el pelo, estoy perdiendo el pelo. Y eso es que no hice quimioterapia, pero me estoy quedando pelada. Bueno, es verdad, es verdad. Entonces, seguro, la meditación ajusta a eso, ajusta. La calle del pelo y la cantidad de cosas. Y realmente que nosotros podemos salir del laboratorio, salir de tantos remedios. No digo que es importante tomar un remedio con urgencia, porque no hay otra solución. No le discuso, que no hay solución. No, no hay solución. Tome el remedio, sí. Vamos a hacer la receta, vamos a hacerlo. Porque no podemos ignorar la medicina actual, ni todo su adelanto que tiene. No podemos ignorar la ciencia, cómo avanza. No, no podemos ignorar. Pero no se debe ignorar tampoco las tradiciones, la naturaleza misma, lo que ella misma puede ayudar al hombre. No podemos olvidar que la naturaleza misma tiene todo para ayudar al hombre. Eso no se debe olvidar tampoco. No podemos olvidar la naturaleza, no tenemos que separarnos de ella. No debemos separarnos tan lejos y abrazar la ciencia como lo único salvador. No es así. Bueno, como Mario Puga habló ya bastante, y yo hoy me dedico más a hablar de un tema totalmente distinto. Un tema de salud, un tema de encontrarnos con la naturaleza, un tema que tengamos más vida. Un tema de que no tenemos que comer azúcar, que no tenemos que tomar lácteos, que tenemos que comer lo menos posible de carne, lo menos posible de todo lo que es proteína. No bombardear el organismo con tanta proteína, de lo contrario, menos proteína y irnos más a la naturaleza. No matar tanto para vivir, sino buscar los granos, buscar los cereales, buscar las verduras, buscar todo eso. No digo transformarse vegetariano, porque no me gustan los fanatismos, no me gustan los extremos. No, tanto no. Pero sería que la carne ocupe un lugar mínimo dentro de esta dieta. La carne roja ayuda en parte, en una forma directa o indirectamente a lo que es formar el cáncer. O sea, digo, ir a la carne blanca, ir a la sal, a los pescados, no digo que hay que ir. Usted vaya a donde usted sienta a hacerlo, pero cuídense más, piensen más que tienen que acercarse a la naturaleza, acercarse a las frutas, acercarse a la verdura. Póngan dentro de su dieta mucho más oxígeno, lo que oxigena y lo que no le quita el oxígeno, no lo que está quitando el oxígeno en su organismo. Pónganle más oxígeno, hagan ejercicio, el ejercicio crea el oxígeno que necesitamos, etc., etc., etc. Yo hago todo lo que digo, hago ejercicio todos los días, todos los días. Tengo mi hora de ejercicio, mi hora de meditación. Y créanme que yo me siento con mi edad, bastante con mi edad, nada más. No mucho mejor, pero me siento. Amigos como todos, y decir, maestro, yo estoy haciendo lo que tú aconsejaste. Me estoy acercando a la naturaleza, me estoy acercando a mi madre, a mi cuna, me estoy acercando a donde vengo. Es importante, no me aparto tanto como me están apartando con la publicidad, con la vida, que me están apartando totalmente de la naturaleza, hasta con la ropa. Todo lo nuestro es sintético, sintético, sintético. Yo miro este uso y digo, qué feo que está. Bueno, es de lana, por eso está con todas esas peludas. Si fuera sintético no tendría las pelusas. En fin, ya pienso. No, pero tenemos la ropa interior toda sintética. Me dicen, que me venden, esto, esta cueca es algodón puro. Ah, sí. Ah, bueno, cueca, algodón puro. Pero usted no sabe qué es cueca mejor. Porque así, no hablamos de palabras en español que verdaderamente que nos comprometan. Entonces, no sé, buscamos siempre, pero estamos rodeados de sintéticos. La media sintética, la ropa interior sintética, todo sintético. Y si dejamos el piso de sintético, porque usted ha plastificado, estamos en un laboratorio, viviendo y respirando el aire. Tomamos la Coca-Cola sintética, todo sintético, con esencia sintética, todo sintético. ¿Cómo puede aguantar nuestro organismo una vida sintética? Cuando tenemos que ser, cuando nuestra vida es natural, nuestros órganos no son sintéticos. No tenemos un riñón sintético, no tenemos un pulmón sintético, no tenemos un hígado hecho de plástico, estamos hechos de otra manera. No podemos irnos al plástico cuando nosotros no somos de plástico. Los zapatos son sintéticos, abajo con goma, todo. No tocamos la tierra ni para nada. La tierra tiene una energía, pero no la tocamos. No la tocamos. No, no, no podemos tocarla. Y nos sentimos cansados, agotados, porque estamos sin energía. No tocamos polos, no tocamos puntos. Lógico. Yo aconsejé siempre a la gente usar la suela de cuero. Usar para que, en la misma forma que ustedes tocan el cable y se quedan electrocutados, es porque ustedes han usado un buen cuero en el zapato. Pero si tocan un cable y no les pasa nada, es porque la vida de ustedes es tan artificial, que ya el zapato de goma está hecho para el electricista, pero no es hecho para nosotros. No podemos ser electricistas todos nosotros, andando cuidando, andando con llaves de facendas, con goma. No podemos hacer así, no podemos ser tan artificial, es todo artificial, todo artificial. Y no solamente eso, las esencias, las esencias, los perfumes. Leí un artículo que en Francia salió un sintético tan hermoso, tan fantástico, que lo sacan de una jeringa de plástico. De una jeringa de los hospitales, lo que ellos revierten, lo hacen de eso un óleo, y que es maravilloso para las mujeres. Yo no sé hasta dónde llegamos, hasta dónde estamos llegando. No sé si es verdad o mentira, pero no puede ser que estemos pensando en esas cosas. No puede ser que estemos tan alejados de la verdad, tan alejados de lo que tenemos que hacer. Tan alejados. Veo a la mujer cuando medita, y está meditando, está meditando, y tiene el celular acá, y está meditando. Dice, sí, viejo, voy a tardar aquí, es un tomo y llego, está. Y dice, santo, santo, santo. ¿Qué meditación es esta? Y hasta que está ahí parada, no entiende qué está haciendo la mujer. Hablando, sí, viejo, sí. Entonces, ¿qué te pasó? Ah, algún momento, maestro, ya está. Ya, 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 después te llamo. ¿Qué meditación es esta? ¿Qué tipo de meditación? No entiendo, no entiendo, no entiendo nada. Yo, a la vez, mi arte que me está ayudando entiende, ni yo entiendo qué es lo que yo estoy haciendo con esa mujer ahí, con el celular, qué estoy haciendo con ella, qué estoy haciendo. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función de mística? ¿Cuál es mi función de tratar que esa mente trabaje de otra manera, que piense de otra manera? Una cosa le quiero decir. Usted dice, ¿cómo ha sido para tener más voluntad, para comer más verduras, comer más lechuga? Bueno, a mí me costó muchísimo, le digo la verdad. ¿Hiciste alguna meditación para comer lechuga? La verdad es que la dice. Porque la verdad cuesta encontrar una buena cocinera en esto, ¿no? Porque, ¿qué querés que te hagan? ¿Tortilla de qué? De lechuga, no, de acelga. Y dice, ¡ah, de acelga! ¿Lo querés con huevo? La tortilla se hace con huevo. ¡Ah, sí, con huevo! Porque no se había nunca hecho la tortilla. ¡Ah, bueno! Para de hacerse. Oye, el librito que tiene. Tortilla, acelga. ¿No querés de pinaca? Ay, pero ¿dónde consigo el pinaca ahora? No, es pinaca no. Acerga, creo que yo lo vi, el librito que vi acelga. Acerga lleva los huevos, un poco de harina. ¿Sí, esto te la ve a hacerse? Ay, viejo, te la ve a hacer. No te la preocupes. ¿Yo de cuándo come tortillas de acelga? No, desde hoy. Desde hoy. Estoy haciendo meditaciones, tortillas de acelga, tortillas de acelga. No puedo comer tanta carne, tengo que comer menos. Tengo que entrar a unirme más con la naturaleza. Me tengo que sacar a lo verde, a lo verde, a lo verde. Hay una meditación para eso. Sí, hay. Los que quieran aprender, los que levanten la mano. ¡Ah, vos también! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Vamos a meter un éxito, Barba. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a invitar a Lirio para la próxima vez también, que a ver si puede venir. Y seguir hablando de naturismo. Que le hable más fuerte. Porque hay gente que se me dormía cuando era hablándolo. A mí mismo me vino un sueño. Porque ahora está bajito. Y bueno, no lo escuchaba. Siguía, siguía. Tiene que hablar más fuerte, con más... Sí, bueno, con más energía. Como naturista, te queda así. Bueno, entonces, les quiero decir, la meditación, ¿cómo es? ¡Ay, ahora que me olvidé! ¡Pucha, qué... ¿Qué... Eso sí que es una... Una... Metida de pata, ¿eh? ¿Cómo me voy a olvidar? Eso que yo tomo ahora, es como menos grasa, para tener más memoria. Como menos grasa, menos grasa, menos grasa. ¡Ah, sí! Ayugar a Necet. Ayugar a Necet. Ayugar, ayugar. Ahora me acordé de... Pues yo la tenía unida al azúcar. Ayugar. Porque azugar, la palabra azúcar, es muy unida. Para recordarme, lo que no quiero azúcar, es la meditación. Ayugar a Necet. A Necet. A Necet. Entonces, esa meditación la hice, creo que la hice unos años atrás. O un año atrás. Cuando yo me apelé del corazón. No sé cuánto hará. Dos años, tres años. Y dije, no. Voy a parar con muchas cosas. Cuando él mismo en la operación, antes de entrar al quirófano, se dice, no. Tengo que pensar de otra manera. Esta vida mía no puede seguir así. Esto no puede seguir más. No me voy a operar otra vez, porque otra vez no. Una vez, la segunda, no sé cómo, no sé. En esta es capaz de salvar, pero en la otra, quién sabe. Yo pensé, no. Y yo decía, ayugar a Necet. Ayugar. Voy a hacer esto. Cuando salgo, si salgo de acá vivo, la hago. Y bueno, salí vivo y la metí fierro. Y de aquella época hasta ahora, fui cortando, cortando cosas. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Diciendo muchos no, tengo sí a la vida. Sí a la vida, decir muchos no. Siempre pensé que yo si fuera mujer, sería un desastre, le digo la verdad, porque yo no sé decir nunca no, es un problema muy grande que tengo, ser una prostituta, no sé lo que hubiera sido, si yo fuera mujer. Pero por los principios morales que tengo, creo que no, me hubiera salvado. Pero por mi personalidad, por mi conducta, no sé lo que hubiera sido. Por eso yo digo que yo, del no, no es tan fácil decir siempre no. Y a mí me cuesta mucho decir no, me cuesta muchísimo. A una mujer le digo, sí, toda la vida, lógico, pero a una, pero la vida mismo, no le puedo decir no a nada, me cuesta. Pero entonces, ayudar a Efech es una meditación, que la hago de esta manera, mire cómo la hago yo, la hago frente a la comida. La otra vez, una vez la hice, frente a una competencia, que había muchos, muchos antillí, me enloquíces antillí. Y yo le hice esto, no es antillí, no es antillí, no es antillí. Miraba a Antillí. Y entré a comprar algo. ¿Sabes lo que pedí? No me da uno, uno galletita que te dais. Todas las macines que había, no las compré. Compré unas galletitas. Porque entré igual, entré. Mirando el macine, mirando el macine, mirando el chajá, mirando todo eso. Lo mire todo. Y no, no sé si compré unos corazanes, una cosita, y ahí sabía con los corazanes, comiendo el corazón, y despidiéndome del macine. Y claro, chao. Pero ellos ayudaron a mí. Pero si me ayudaron a ese, no sé si podría haberlo, he ido con las galletitas. No me he ido con las galletitas, me he ido con el macine. Lógicamente, el macine me había sacado horas de vida, horas. No digo, me va a matar. No, 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 no es tan tanático. Pero en la vida, horas, a veces, es importante. Una horita más, una horita menos. ¿Sabe cuánto daría uno tener una hora más de vida cuando no la tiene? Oh, imagínense. Para despedirse de un hijo, despedirse de la mujer que quiere. Todas veces, necesitas un tiempo y no lo tiene. Una hora es importante, media hora, no le digo. Bueno, ayuda a la mujer la aprendimos a hacer así, ¿ves? Frente a algo que nos tiente y para matar la tentación. Ah, frente a nada no sirve. No, hay que poner algo, poner algo. Mirar la vidriera, yo la voy a hacer, me voy frente a Roticería, allá de, yo digo, allá en 18, me la voy, al, 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 al León, me voy allá. Me voy y la voy a mirar la vidriera y voy a hacer, ahí la hago, y ahí me voy a sentir, fuerte, miró toda la cosa rica. Y eso, qué bueno que está. Y eso, qué chido, qué bueno que está. Ayugará en el fe, ayugará en el fe. Ya, me voy. Eso, a los gorditos, a los que tienen unos kilitos de más, frente a una comida que les sirven, un plato así de grande, uno va a comer allá porque le sirven bien, porque le sirven bien. Uno va a ese lugar porque le sirven bien y uno deja todo el plato sin comer casi todo. y se siente satisfecho. No puede comer más. Ayuda en el fe es corta, corta, corta. Y bueno, cuando no, cuando usted quiere un domingo estar con la familia, con todo, pero no pasa papelones, y cuando una cocinera que se está esperando para ustedes, para no dejarla, para no dejarla quemada, ustedes no hacen la meditación y comen, no sé, lógico, un domingo, el otro día, no. Métale, métale fierro que el organismo se va a acostumbrar a decir no, 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 gracias, no, no, gracias, no. Yo ya comí, gracias, ya cené, pero igual le voy a probar un poquito, nada más, un poquito, un poquito y nada más. Esto es bueno, esto es bueno. y nunca se van a arrepentir de haber comido poco, se van a arrepentir siempre de haber comido de más. Haber comido poco no es un problema. Las conciencias nunca las va a remuerder, pero si hayas comido mucho, les remuerden las conciencias. ¡Pum! ¿Cuánto comí? ¡Ah! ¡Pum! Eso es la realidad. Ayúdan a Métric, ayúdan a Métric, háganlo. Los que están muy flaquitos, les recomiendo que no lo hagan. No puga, no lo hagas. No, no lo hagas. Pero la carne, sí, las cosas que... Pero los que están gorditos acá, los que hay en los gorditos, que no hay algunos sobrepesos, que uno pesa medio kilos de más, o tres cuartos kilos de más. Bueno, háganlo. Muchas gracias. Eso es lo que faltaba, faltaba de 08, ayudar a Métric. Yo aplaudo porque yo también la hice. Yo me aplaudo de mí mismo porque la hice. No saben cómo bajé de peso, cómo bajé. ¡Gracias!